Un día muy feliz, estamos muy contentos porque nuevamente hemos podido trabajar con el hospital que es una de nuestros hitos, ¿no? De trabajar con el hospital. Asistió mucha gente y bueno, nuevamente gracias a todo este plantel que nos apoya, que nos acompaña durante tantos años, sobre todo por algo tan delicado como es la hipertensión, diabetes y ahora el SIDA. Así que bueno, yo agradezco en nombre del Club de Leones, gracias, gracias y seguiremos trabajando.